¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos Arte e Inteligencia Emocional. Este es nuestro octavo y último capítulo patrocinado por la Corporación Cultural de la Reina, así que vamos a disfrutarlo y pasarla súper bien. Y como siempre, yo vengo a hablarles a ustedes y a los chicos de unas emociones. Y hoy vamos a hablar de una emoción que nos pasa mucho, ¡Uf! ¡Muchísimo! Y vamos a aprender mucho de ella. Y al final voy a contarles un cuento y haremos un experimento entretenidísimo, una monolidad y un experimento. Así que, ¿preparados? Llamemos a nuestros amigos, no vamos a estar acá solos. Siempre estamos con ellos, así que llamemos a Benjamín, a la Sofí, a nuestra ranita Laura y a nuestro conejo Benjamín. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué rico saludarlos hoy y disfrutar de nuestra última cápsula y pasarla muy bien y seguir aprendiendo muchas cosas! ¡Así es, Benjamín! ¡Ay, qué penita que esta sea la última cápsula! ¡No, no va a ser la última! ¡Vamos a seguir subiendo cápsulas en el otro canal! ¿Cuál canal? El otro canal de YouTube, el de psicóloga Pilar Cuellar. ¡Ay, qué entretenido! ¡Vamos a seguir disfrutando de nuestros juegos y diversiones! ¡Así es, chicos! Así que, si están ahí y quieren seguir viendo estos videos, recuerden, psicóloga Pilar Cuellar, para que me sigan en YouTube. ¿Y están preparados, chicos, para que empecemos a hablar de esta emoción? ¡Sí! Bueno, la emoción de la que les vengo a hablar, las pistas que les voy a dar esta emoción, hace que el tiempo sea larguísimo y también hace que nosotros todo el tiempo estemos preguntando ¿Ya? ¿Ya pasó el tiempo? ¿Ya es hora? Y hace que nosotros sintamos una sensación de que todo se tiene que dar rápido, porque sentimos que el tiempo se hace lento. ¡Ay! ¡Ya sé! A mí me pasa mucho eso cuando estamos haciendo filas. ¡Parecido! ¡Sí! Y cuando hago tareas largas, siempre digo, ¡mamá, vamos a acabar! ¡Así es! ¡Ay! Yo creo sentir eso también. Lo siento, por ejemplo, cuando le presto un juguete a alguien. ¿Ya me lo vas a pasar? ¿Ya está para mí? ¡Sí! Así es. Esos ejemplos están perfectos, chicos. Pero, ¿cómo se llama esa emoción? ¡Ay! A mí me pasa que cuando quiero que me lean un cuento, ¡papá! ¿Ya me vas a leer un cuento, papá? Y le pregunto mil veces. ¡Ah! Y le preguntas mil veces. Esa es la emoción que tú sientes cuando quieres algo. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ya saben cómo se llama? ¡Sí! ¡Yo sé cómo se llama! ¡Yo también! Bueno, al tiempo le van a decir, ¡la impaciencia! ¡Así es! La emoción que les voy a hablar hoy se llama, ¡la impaciencia! ¡Ay! ¡Sé que todo sea largo! ¿Quieren conocer más de esta emoción? ¡Sí! Bueno, pues la impaciencia carece o hace que tengamos poca paciencia. Como la palabra lo dice, ¡ay! ¡Sí! Es cuando tenemos poca paciencia. Sí, y también es como cuando sentimos que tenemos mucha necesidad de que algo pase rápido. Y eso hace que a veces se nos dificulte esperar. Y además hace que el tiempo sea lento porque queremos todo ya. ¡Ay! ¡Sí! Yo creo que tenemos que, no sé, aprender un poco más paciencia. Sí, Sophie, pero no es tan fácil. Requiere de que nosotros tengamos el deseo de ser pacientes y de trabajar mucho en otra emoción. ¡Ay! ¿Cuál emoción? Tenemos que trabajar mucho la calma para poder ser cada vez más pacientes y disfrutar de cada momento. Igual, la impaciencia también puede ser buena porque ayuda a que hagamos cosas rápido o estemos pendientes de lo que queremos y vayamos hacia ello. ¡Ay! ¡Sí! A mí me pasa que cuando yo digo, mamá, mamá, me vas a leer el cuento, mamá, mamá, y yo estoy impaciente, pues mamá como que se acelera un poco más. Bueno, sí, exactamente. A veces la impaciencia también ayuda, pero también a veces mamá o papá están haciendo algunas cosas. Sí, yo sé, solo que yo quiero todo ya. Bueno, a ti te funciona, pero esperar es muy importante. ¡Ay! ¡Cómo me cuesta esperar a mí! ¡Ay! ¡Es muy difícil! Sí, Laurita, pero tú has aprendido a esperar. Tú has estado trabajando con el frasco de la calma, con la respiración. ¡Ay! ¡Sí! La respiración y el frasco de la calma me ayudan mucho. ¡Uy! ¿Y tú crees que con eso yo aprendo a ser paciente? Por supuesto que sí. Y sobre todo, con el deseo de ser paciente. ¡Ay! ¡Qué bonito todo esto! Pero, ¿sabes? Para mí no es tan difícil esperar. A veces, bueno, hay cosas que yo espero fácilmente, pero hay otras que no. Porque yo quiero algo ya y a veces espero, o a veces me entretengo haciendo otras cosas. Así es, Sofi. Todos somos diferentes. Unos son más pacientes, otros somos menos. Unos son más pacientes en ciertas cosas, otros en otras no. Pero, como tú dices, te pones a hacer cosas entretenidas en ese momento y hace que el tiempo sea más corto. Entonces, para poder seguir trabajando en esta emoción, yo quiero, primero, que hagamos la conexión entre la paciencia y la calma. Y es que si somos impacientes, tenemos que trabajar mucho en la calma. Así que para eso, y también aceptar de que hay cosas que tienen su propio tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo haces su propio tiempo? Mira, por ejemplo, tú quieres cocinar algo y quieres hacer unos pancakes. ¡Ay! ¡Me encantan los pancakes! Bueno, pues para que los pancakes nos queden ricos, tenemos que esperar un tiempo de cocción. De que estén en... voltearlos un tiempito, después voltearlos otro tiempito. Porque o nos pueden quedar crudos o nos pueden quemar. ¡Ah! Entonces, las cosas tienen un tiempo. Como la comida, como... ¿qué otra cosa? Por ejemplo, la comida, o cuando nosotros queremos entrar ya al colegio. Y quiero ya, ya, ya entrar al colegio. ¡Ah! A mí me pasa que quiero entrar ya al colegio. Claro, todas las cosas tienen un tiempo. Y sabemos que ahora estamos en un momento de confinamiento en casa. Y necesitamos esperar que todo tenga su tiempo. Como el cuento que les voy a contar. ¿Cuál cuento, tía Pili? Les voy a contar un cuento hermoso. ¿Cierto, Sophie? ¡Ay! Sí, yo conozco ese cuento. Y es el cuento de la oruga. Una oruga que se quiere convertir en mariposa. Pero quiere hacerlo rápido, rápido. ¡Ay! Sí, esa oruga es muy divertida. Claro, es divertida, pero también es muy acelerada. Quiere todo ya esa oruga. Y resulta que para convertirse de oruga a mariposa, se requiere de un tiempo. Un tiempo sabio que la naturaleza le da a las orugas para convertirse en esas bellas mariposas. Así que, si quieren aprender un poco más de la impaciencia, los invito a que vean el siguiente video porque les va a encantar. ¿Cierto, Sophie? ¡Ay! Sí, a mí me encantó la oruga. Es muy divertida. Así que, ¡pim! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! La oruga muy impaciente. Escrito e ilustrado por Ross Burash. ¡Ey! ¿Qué hacen, amigas? Nos vamos a metamorfosear. ¿Meta qué? ¿Cómo? Vamos a transformarnos en mariposas. Ah, claro. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Cómo? ¿Quiere decir que yo puedo llegar a ser una mariposa? Sí. ¿Con alas y todo? Sí. ¿Verdad? Sí. ¡Esperen! ¿Y ahora qué? Tenemos que hacer la crisálida. ¿Crisálida? Ah, sí. ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay que dar una vuelta así? ¿O ir al revés? ¿Ya soy una mariposa? ¿Y ahora qué? Sé paciente y deja que la naturaleza siga su curso. Paciente, claro, claro. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Ya soy una mariposa? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ya? No. Paciencia. Tengo una duda. Ay, no. Pero si no sabes lo que iba a preguntarte. De acuerdo, pregunta. ¿Qué tal tu día? ¿Ya estamos? ¿Ya soy una mariposa? No. Tienes que tener paciencia. Shhh. Estamos intentando metamorfosearnos. Bien. Calma, calma. Obviamente, esto lo sé. Pero, por si acaso, ¿cuánto tarda este proceso más o menos? Dos semanas. Claro, claro. Dos semanas. Oh, ¿qué voy a hacer aquí durante dos semanas? No puedo leer un cómic o algo así. ¿Y si necesito ir al baño? ¿Alguien quiere jugar? Y si quiero merendar, hola, dos pizzas, por favor. Mi dirección, una cristalidad. Clic. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Todavía es el primer día. Esto está demorando. Ya basta. Creo que he metamorfoseado lo suficiente. Atención, todo el mundo. Sorpréndase con esta hermosísima mariposa. ¿Qué tal estoy transformada? Ahora puedo extender mis alas y volar. Un momento. Vuela, vuela, vuela. ¿Dónde están mis alas? Plaf. Llegó la hora de cambiar de estrategia. De acuerdo. Puedo hacer esto. Puedo ser paciente. Ay, ¿a quién estoy engañando? Soy incapaz de tener paciencia y de ser paciente. Hay oruguitas que lo consiguen. Y yo soy la oruga que no pudo. Inténtalo. Tú puedes. No puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. No puedo, no puedo, no puedo. Tú puedes. No puedo. Tú puedes. No puedo. Puedes. No. No. Yo puedo ser paciente. La paciencia reside en la mente. La cristalidad y yo somos un solo ser. Inspira con fuerza. Y exhala. Mira el día 6. Lo estoy logrando. Día 7. Día 8. Vamos. Paciencia. Día 9. Día 10. Wow. Día 11. Dos semanas después. Tadam. Lo logré. Soy una mariposa. Compañera, me siento cambiada. A partir de ahora, en mi vida, seré mucho más paciente. Eso es fantástico. ¡Ey! ¿A dónde van, amigas? Está migrando. ¿Migrando? Ah, sí. ¿A qué te refieres? Ya llegamos. Uf. La oruga muy impaciente. La oruga muy impaciente. Autor ilustración, Rose Burash. Marradora, Pilar Cuellar. Y aquí regresamos. ¿Cómo les pareció el cuento? Esa oruga es divertidísima. ¡Ay! ¡Me encantó! Además, porque esa oruga aprendió muchas cosas. Ella se quería que todo pasara rápido. Así es. Pero cuando ella esperó y utilizó unas estrategias. ¿Qué estrategias utilizó la oruga para aprender a ser más paciente? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ella, la oruga, utilizó el deseo y la voluntad de ser más paciente. Ella dijo, voy a cambiar de estrategia. Y se esforzó día a día. Así es. ¿Y cómo sentía la oruga que pasaba el tiempo? ¡Ay! Sentía que el tiempo pasaba lento, lento. Y quería que todo pasara rápido. Y le preguntaba mucho a su amiga de al lado. ¿Ya es hora? ¿Ya es momento? Así es. La impaciencia hace que nos volvamos preguntones. A mí me gustó que ella se decía a sí misma. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero a veces le llegaba un pensamiento de, no puedo, yo puedo, no puedo, yo puedo. ¡Ah! Mira, el poder de nuestro pensamiento y de nuestro diálogo interno. Ese diálogo interno es lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y es una forma de concentrar nuestra voluntad para lograr ser más paciente y pasarla bien. Porque mientras la oruga se convierte en mariposa, es un momento lindo que también podemos disfrutar. Y a veces, ese momento de espera, podemos canalizarlo y pasarla bien haciendo otras cosas, como lo intentó hacer la oruga. ¡Ay, sí! Ella intentó hacer cosas, pero cuando se entregó y fue paciente. Inhaló, exhaló. Exactamente, la respiración. La respiración es una técnica muy importante para trabajar la paciencia. Y eso va para padres y para niños. Sí, a mí me sirve mucho la respiración. Y creo que me ayuda mucho. Además, cuando respiraba, el tiempo pasó más rápido. Así es, Sofí. Cuando respiraba, él sentía, la oruga sentía que el tiempo pasaba más lento. Entonces, con esta estrategia podemos, podemos trabajar la paciencia. ¡Ay, sí! A mí me encantó, me encantó, me encantó. Yo creo que respirar ayuda al calmarse. Es el secreto para ser más pacientes. ¡Ay, sí! Es el secreto para ser más pacientes. Es una de las formas para ser más pacientes. También puede ser la creatividad. También puede ser entender lo que le pasa al otro. Porque el otro no puede hacer lo que yo quiero ya. Y preguntarle, ¿por qué no puedes contarme el cuento ahora, papá? ¡Ah, sí! Eso le puedo decir. ¿Por qué no? Y a lo mejor él te da una respuesta y eso te ayuda a entender. Y te da un poquito de impaciencia y otra vez vuelve y le pregunta. Pero es un proceso lento. Así como la oruga. Que todo tiene su tiempo. Y si ustedes, chicos, allá quieren salir ya o entrar ya al colegio, todo tiene su tiempo. Todavía no lo sabemos. Pero así como la naturaleza es sabia de la oruga a convertirse en mariposa, esta naturaleza será sabia y a su debido momento podemos salir. Mientras tanto, disfrutemos de papá, mamá de nuestra casa. Hagamos juegos divertidos. ¡Ay, sí! Yo quiero salir. Yo quiero volver al colegio. Mira que me pongo mi uniforme. Me encanta el colegio. Pero también la estoy pasando muy bien en casa. Hago juegos divertidos. ¡Exacto! Y hoy les tengo un juego muy divertido para que aprendamos a ser más pacientes o para que nos divirtamos. Vamos a hacer un reloj de arena. Y hoy les tengo los materiales para que lo completemos y ustedes allá puedan hacer uno. Así que ya vuelvo con ustedes. Vamos a dejar a nuestros amigos que nos acompañen para que nos vean aquí. Y mientras nosotros vamos a hacer nuestro experimento. Así que les voy a traer los materiales. Hemos regresado. Y ahora les voy a mencionar los materiales que vamos a necesitar para nuestro reloj de arena. Vamos a necesitar dos tarros de estos de Coca-Cola porque los vamos a partir así como lo ven acá. Y para poder partir, pues vamos a necesitar... Esta cortadora y la ayuda de nuestros padres porque puede ser peligrosa. Vamos a necesitar cartulina o cartón reciclado porque vamos a hacer... A colorear dos circunferencias. ¿Sí? Una circunferencia que es del tamaño de adentro. Y otra que es un poquito más grande porque queremos hacer un aro. Después esto lo pegamos porque queremos hacer esto. Mire, dos capas. Un aro perforado por dentro y otro no. Y otro no. Para que hagamos la parte superior de nuestro reloj de arena. Además, vamos a necesitar tijeras, lápiz y por supuesto la areñita. Y fue necesario colarla con un coladorcito pequeño para que todas las impurezas se vayan. También vamos a necesitar una pistolita de silicona porque cuando nosotros intentemos pegar esto aquí, vamos a necesitar la pistola. Y además, van a recortar un circulito de este tamaño. Y le van a hacer una perforación que vamos a pegar aquí. ¿Sí? Y nuestra otra perforación va acá. Así puede traspasar la arena acá adentro. Y para que quede mucho más protegido, con una laminita transparente. Corté esta laminita para pegarla acá. Y que podamos ver cómo pasa la arena. ¿Sí pueden ver? Entonces, todas estas son las partes que necesitamos. Lo más importante, recuerden. Dos de estos. Arena. Cartulina. Este plástico. Y nuestras tijeras. Y listo. Con esto tenemos nuestros materiales para hacer el reloj de arena. Así que, vamos a empezar a pegar. Muy bien chicos. Ahora estamos aquí y voy a grabar el paso a paso. Ya les pude mostrar el reloj de arena. ¿Vieron el paso a paso? Miren nuestro lindo reloj de arena. Hay que hacerle un poquitico de ayudita. Y ahí va bajando nuestro reloj de arena. Así que con esto tenemos una actividad para trabajar la paciencia. Y con esto nos despedimos y nuestros amigos y nosotros van a jugar con nuestro reloj de arena. ¿Qué tal? ¿Les gustó la actividad? ¡Ay sí! ¡Qué entretenido hacer un reloj de arena! ¡Guay! Yo quiero hacer uno. Voy a empezar a recolectar todos los implementos para decirle a mis padres que me ayuden. O a mi hermano mayor si quiere. Claro, también lo puedes hacer con los hermanos. ¡Ay sí! Además, creo que podemos trabajar la paciencia. ¡Qué lindo! Y divertirnos y entretenernos. Así es. Así que chicos, con esto los dejo para que disfruten haciendo actividades entretenidas. Y sobre todo, trabajemos la inteligencia emocional. Fortalezcamos las emociones, la conciencia de las emociones y en este caso, la impaciencia. Así que chicos, los dejo. Les mando un beso a todos. Feliz de haberlos acompañado en estas ocho cápsulas patrocinadas por la Corporación Cultural de la Reina. Y espero, si quieren ver más videos, me sigan a psicóloga Pilar Cuellar. Y también para los padres que están ahí, recuerden que ofrezco asesoría psicóloga clínica infantil y juvenil. Con adolescentes también trabajo. Así que maravilloso de acompañarlos. Y recuerden que si necesitan de mis servicios, estaré feliz de apoyarlos y seguir trabajando con esta metodología tan entretenida a través de juegos, arte, para fortalecer la inteligencia emocional. Recuerden seguirme a Instagram, a Facebook y a YouTube. Psicóloga Pilar Cuellar. ¡Nos vemos! ¡Chao!